¿Cómo se sienten y también tus nenas cómo han enfrentado la María? Pues mira acá estamos en el día a día, en el aquí, porque tenemos una frase que les queremos decir ¿Qué pasa en el día a día chicas? ¿El show? Tiene que continuar Eso, entonces somos tres chavas, bueno yo no tanto, ¿verdad? Pero ahí me apunto por si alguien está abierto el casting, ¿verdad? Este, agradeciendo siempre a la vida, a estos eventos que nos dan alegría Un evento de Harry Potter que realmente lo recomendamos, hicimos ahorita el recorrido Es para toda la familia, Ana Lucía, ¿qué les puedes decir? ¿Que vengan? Sí, que vengan, está muy padre la verdad Fátima, ¿qué les recomiendas a los niños? Que vengan porque está muy padre el recorrido de Harry Potter Ahora, ¿tomaste o pensaste la decisión de traer a tus nenas? Sabemos por la situación tan mediática que hayan estado enfrentando Y bueno, nos da gusto verte con ellas, pues a pesar de todo lo que ha sucedido ¿Sí meditaste prácticamente presentarlas o traerlas ante los medios de comunicación? Sí, fue algo pensado la verdad, porque ellas son unas chavitas y hay que cuidar siempre su integridad Pero son hijas de dos personas que trabajan en los medios Yo el primero de junio cumplí 30 años en los medios Sabemos la historia de la otra persona que no tiene caso ya hablar de él Porque somos tres chicas que pensamos en el aquí y en el ahora Ahora, les agradecemos de verdad a todos los medios siempre por creer en la palabra de ellas Porque no es una historia mía, sino de ellas Lo mío ya pasó hace tres años Estamos en un proceso lento y más con lo que pasó en los juzgados Pero qué mejor presentarle a mis niñas felices y guerreras como siempre ¿A dónde agarras fuerzas, Aurea? Mira, de aquí estoy agarrada de ellas Son mi fortaleza, son mi vida Estamos en terapia las tres Pero creemos realmente que el círculo de apoyo, así como cada uno de ustedes A veces me ha llamado, me ha dado palabras de aliento Sabemos que se sale adelante O sea, el pasado se olvida, lo pasado queda atrás Sí, sí, ahorita tú comentabas algo antes de que iniciáramos la entrevista ahora De considerar quitarse el apellido paterno Pues es una historia que he platicado con ellas, pero a mí no me corresponde Es un proceso que ellas tendrán que llevar, ¿verdad chicas? Sí Después de los 18 años que ellas decidan, mientras están en mi custodia Y yo quiero que ellas sean felices, por eso decidí traerlas Porque, ¿por qué no? Ellas se merecen también un pedacito de vida, un pedacito de sonreír, olvidarse de la estrategia ¿Cómo estás? ¿Esta salida ahora sería un ejercicio para que tus niñas también se reincorporen a la sociedad Después de tanto hate, de tanto cibercordio? Mira, yo me mantuve callada porque la verdad es que no, es un proceso legal Yo no ando llorando ni en fundaciones de personas maltratadas Yo soy una persona que ya vivió la situación y ya no la voy a platicar Porque ni ellas ni yo no las merecemos Mis 30 años de carrera, sí, igual no soy tan famosa como la otra persona Pero voy a retomar mi carrera porque necesito trabajar para darles un pan que comer Y hay diversiones como estas Matricio se manifestó amparado después de los nuevos señalamientos legales Así es, esta persona, lo último que sé, antes de que se detuvieran los juzgados Que se sobreselló su amparo federal ¿Qué quiere decir esto? En palabras coloquiales parece ser Sí, por favor No les puedo confirmar bien, pero parece ser que ya perdió el amparo federal ¿Qué quiere decir esto? Que se sobreselló, que su libertad se tambalea Entonces yo no puedo hablar mucho de esto porque están cerrados los juzgados federales Entonces es lo último que yo me enteré La verdad es que yo ya se lo dejé a los abogados y a Dios Y ahora es, miren, nada más estas bellezas Ellas son mi alegría La otra persona, nosotros ya lo perdonamos Y estamos aquí para seguir adelante ¿Algo que, no sé, bajo autorización quisieran manifestar las niñas? Claro, sobre el tema no podemos Porque por lo mismo que son menores de edad Pero ellas les pueden decir cómo se encuentran en este momento Si quieres, Fátima, ¿cómo te encuentras en este momento? Muy bien, aquí feliz con mi mami y con mi hermana Ana Lucía, ¿cómo te encuentras en este momento? Muy bien, muy contenta con mi hermana y con mi mamá Aurea Zapata, ¿cómo te encuentras en este momento? Tranquila, en paz Segura que las autoridades harán su trabajo Y que el universo nos guiará para salir adelante No ha sido fácil, es un proceso del día a día No tengo trabajo fijo, ni una estabilidad Pero sé que de manos de Dios y del universo No nos vamos a caer Tengo muy buenos amigos, muy buenas amigas Y vamos a salir adelante Gracias